¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Fernanda Valencia, bienvenidos a otro episodio más de Historias de Calidad. Hoy les quiero recomendar una película un tanto extraña, pero es del grandísimo director alemán Werner Herzog, quien nos ha traído documentales como Crazy Man, Nomad o películas como Fitzcarraldo, Aguirre. Y esta película se titula Family Romance LLC, como el nombre de una compañía, Family Romance LLC. Esta película trata sobre una compañía en Japón, en Tokio, en la que se dedican a aportar a sus clientes actores que interpreten familiares, amigos, amantes, obviamente, sin que las otras personas lo sepan, ¿no? El cliente lo sabe y contrata. Por ejemplo, en este caso, la película tiene el hilo conductor de esta clienta que contrata a este joven dueño de Family Romance LLC para que interprete el padre perdido de su hija de 12 años. Entonces, toda la película vemos cómo este actor interpreta al padre de esta niña y cómo se va desarrollando su relación desde un inicio hasta acercarse cada vez más. Y bueno, vemos momentos muy entrañadores en los que la niña logra conectar con su padre y al principio desconfía y luego conecta. Pero es muy raro ver cómo esta parte de la cultura nipona, porque realmente está basado en empresas que realmente existen y operan en Japón para interpretar estos papeles, ¿no? Por ejemplo, hay uno que interpreta también al padre de una novia que se va en el día de su boda, ¿no? El verdadero padre de esta novia es alcohólico, entonces, pues, para guardar las apariencias ante la familia, contratan a uno de los empleados de esta empresa, Family Romance LLC, para que interprete al padre de la novia en la boda. Es un concepto bastante extraño para nosotros de Occidente, pero es muy peculiar ver cómo Werner Herzog en su genialidad como director, aunque esta película no sea su obra maestra, pero sí que tiene esa alma, esa sensibilidad, esa cinematografía propias de Werner Herzog. Les recomiendo que no se pierdan Family Romance LLC, si tienes ganas de ver algo distinto, algo culturalmente que te despierte a la cultura nipona y un poco como las relaciones humanas se desarrollan en esa otra parte del mundo, puedes encontrar en Filmin, Family Romance LLC, no dura ni siquiera hora y media, es una película muy cortita, y espero sus comentarios, a ver qué les parece esta, para nosotros, locura de idea, ¿no? Muchas gracias por escuchar Historias de Calidad, soy Fernanda Valencia y nos escuchamos en el próximo episodio.